Poco a poco Y un cesto de flores en medio del saguario Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos eso A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Poco a boca te doy un respiro Y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y el mir Encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos eso A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y el momento pleno de hacernos eso Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. ¡Gracias por ver el video!